Conscientes de la necesidad de intensificar las reparaciones para poder ejecutar con calidad las pruebas preparatorias que aseguren la arrancada de la zafra a tiempo y evita interrupciones en la contienda, los azucareros de la provincia de Granma adoptan alternativas para garantizar el ritmo de las labores ante el actual déficit de combustible que atraviesa el país. Primero se reacomodaron los horarios de trabajo, se entra más temprano y se hace un trabajo continuo y se está trabajando en dos momentos, por la mañana entrando bien temprano hasta las 11, que es el horario primer corte que hay que hacer hasta la 1 de la tarde, y después se extiende el horario por el horario de la tarde y la noche. La lluvia nos ha permitido parar un grupo, todos los equipos de riego están parados y eso es un consumo importante que estamos disminuyendo. Estamos apagando los ingenios ya a partir de las 5 de la tarde y no se conectan las luces exteriores hasta después de las 7 y algo, que ya empieza a haber poca claridad. Y otra medida que normalmente nosotros no hacíamos era en el horario pico, apagar de 11 a 1, era apagar todas las máquinas y equipos de soldado. El reajuste en horarios de unidades altas consumidoras de energía, como la unidad empresarial de base de servicios mecánicos, comandante Manuel Fajardo ubicada en Manzanillo, fábrica en la que se elaboran piezas que garantizan el funcionamiento y desarrollo de la industria azucarera, constituye otra de las acciones adoptadas en el sector ante las actuales circunstancias. En el caso de Fajardo, que son servicios altos consumidores, hemos corrido los horarios para la madrugada, para el tema cuando se va a fundir o cuando se va al tema maquinado también lo hemos corrido. Las medidas posibilitarán que la provincia mantenga el buen paso en las labores de reparación de los centrales, las cuales marchan al 102% de lo previsto hasta la fecha, resultado que deviene un buen augurio con vistas a la próxima zafra azucarera que se prevé comience en noviembre próximo. En Granma, Daréle Arias Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.